Bueno, el que hacía el tercero podía llegar a ser el ganador, fue Pellegrini y ahí quedó entonces esta gran emoción de toda la hinchada. Estamos ya con uno de los chicos y con la mamá. Bueno, un partidazo realmente, hoy otra vez otro gol. Comentanos un poquito, no, no, del gol de tu equipo fueron tres. Dos veces iban abajo en el marcador, pero realmente tuvieron un estupor estremendo, una valentía bárbara para, a pesar de ser visitantes, contrarrestar todo eso y la garra, la fuerza, el corazón que nosotros le decíamos desde arriba, ustedes lo pusieron en todo momento. Felicitaciones y bueno, comentanos un poquito qué te queda hasta el momento de todo esto que estás viviendo, ¿no? Sí, muy contento por haber ganado y bueno, estábamos bien preparados mentalmente para poner mucha garra y fuerza en el partido, entonces lo pudimos hacer y lograr lo que queríamos. En la charla que tuvieron seguramente anoche y esta mañana antes del partido, con el técnico, ¿era jugarse al todo o nada? Sí, era ganar o ganar y poner mucha garra y fuerza en el partido, así podíamos ganar, porque el empate no nos servía. Muy bien, bueno, felicitaciones, te comento que van a tener seguramente que viajar hasta 25 de mayo, muy cerquita de aquí, solamente 15 kilómetros de aquí, así que van a seguir todavía teniendo como su casa a esta ciudad de Catriel y bueno, seguramente si ganan allí tienen que venir otra vez a jugar a Catriel, van a ser locales, ¿eh? Felicitaciones y bueno, la mejor de la suerte y éxitos para seguir adelante en esta hora, segunda fase. Bueno, muchas gracias y chao. Bien, y vamos con el técnico, transpirado, corrió por allí y sufrió más que los chicos y por supuesto, del banco se sufre mucho. Felicitaciones, un partidazo, creo que hoy se soltaron los chicos realmente y pueden dar todavía un poquito más, ¿eh? Yo creo que sí, yo a medida, como te decía ayer, a medida que fueron pasando los partidos, no es que conociendo el campo de juego, pero se fueron soltando más y se tuvieron más confianza ellos, entonces fue un partido muy lindo. Ganaba el mejor y el que matía más goles, así que bueno, quedó para nosotros. Ahora tenemos que esperar, creo que de acuerdo al resultado me parece que quedamos segundos, que tengo que ir a 25 de mayo. Pero yo, como les dije recién en los vestuarios de los chicos, el objetivo era llegar acá a Río Negro, después de tanta lucha de trabajar para poder llegar a este mundialito. Y bueno, hoy pasa la segunda fase, creo que ya es por un impulso más que ellos. Ellos no ganaron todo, no ganaron nada, pero ellos para eso sirve para, no solamente para ellos, para esta escuelita de fútbol de Atlético, que atrás de esta escuelita tengo 80, 90 chicos más. Exacto. Y yendo un poco a lo que fue el partido, vos habías planteado algo, ¿se te quemaron un poquito los papeles cuando ese gol de Catriel bajoneó un poco? Sí, sí, esos goles de entrada siempre nos pasan, pero bueno, son cosas que a los chicos, como te digo, chicos de 12 años se los podés imponer y decir, y de ahí en más son ellos los que deciden dentro de la cancha. Los goles siempre de entrada, siempre a cualquiera te cae un golpe de agua fría. Pero bueno, seguimos trabajando. Yo vi que los chicos, no soy ningún psicólogo, soy un simple trabajador de este fútbol, y yo creo que a medida que fui hablando con ellos, hoy estuvimos trabajando uno con uno, hablo con lo poco que tengo experiencia en esto, y yo vi que estaban, como hay un dicho, que estaban motivados, pero estaban bien, estaban bien. Entonces faltaba soltarse, faltaba esas ganas, y se logró, se logró. Entonces yo, el triunfo es de ellos, siempre digo que el triunfo es de ellos. Para continuar con esto del fútbol, con lo que les puede pasar ahora, ahora tienen que ir a 25, jugar con un equipo pampeano, vas a seguir manteniendo este esquema. Yo creo que hoy jugaron los dos punteros perfectamente, el 11 y el 7, que son las dos puntas realmente carrileras, que son importantísimas en el equipo de Pellegrini. Más, la ayuda por allí del 8, el 9, que también es muy peligroso, manteniendo este esquema de ataque, por allí es peligroso en la defensa, ¿no? Pero bueno, hay que meter los goles. Sí, yo creo que sí, lo que pasa que también la función del 5, donde abre las puntas, teniendo dos guines veloces, no jugando tanto al pelotazo, no exigiendo tanto. Y te digo que el equipo pampeano de McAllister, antes de venir yo acá en este mundialito, 15, 20 días atrás, había jugado con la categoría. Y estamos parejos, tuvimos 0 a 0, pero el fútbol, hoy vos viste que Santa Cruz, el equipo de Santa Cruz, esas criaturas, porque son criaturas, le ganó un partido a 20 de junio. Y bueno, pero el fútbol es así. Así que, ganar mejor, yo creo que esto favorece y mucho al fútbol, más allá de todos los pormenores que haya, pero el objetivo ya está cumplido y yo creo que ahora, bueno, hay que seguir luchando. Muy bien, decíamos ayer, la cabala era comer chivos, así que vamos a ver a dónde lo vamos a coger mañana. Sí, yo creo que los chivos van a tener que seguir dando. Y la salsa que hace Gabriel, que bueno, que es un espectáculo, que creo que más de un padre la saboreó. Muy bien, muchísimas gracias para vos y para todo el cuerpo técnico, como lo decimos siempre. Te puedo asegurar que lo más lindo que hay es ver las caras de quienes están junto con vos, pero un poquito atrás, ¿no es cierto?, que son los ayudantes técnicos, y ver la felicidad, ver el rostro de tranquilidad de ellos. Un técnico cuando tiene este apoyo por detrás, puede voltear cualquier murallón, porque realmente es así. Sí, yo creo que sí, y tirar parejo es de la única manera que llegas adelante. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. No te agradezco, te agradezco por tu atención. Bien, seguimos por aquí y vamos a estar con el presidente de la Unión. Bueno, lo vamos a ir dejando porque, bueno, lo vamos a molestar en un instante donde está justamente charlando con el director técnico. Así que tenemos por aquí cerquita también a Bragañolo. Pero bueno, nos tomamos un instante y tenemos la nota con el presidente de la Unión Deportiva Catriel, que fue esta subsede número 19, donde ustedes están, y donde pasaron sus primeros días, sus primeras estadías, y lograron ahora esta clasificación. Bien, entonces estamos ya, como lo decíamos, con el presidente de la Unión Deportiva Catriel, un gran amigo, un gran hombre, una personalidad excelente, de mucho trabajo, de muchos años de dirigencia, y bueno, con la felicidad enorme por allí, la tristeza de, bueno, haber caído simplemente, pero eso no es nada, son muchos mundialitos más todavía por delante. Don Serafín, muy buenas noches para usted, para toda la gente de la depo, por cierto. Buenas noches, bueno, un saludo para todos los televidentes. Bien, coméntenos un poquito lo que usted vivenció en esta nueva fase de este mundialito infantil, y de esta 19 sede, ¿no es cierto?, que tenemos como permanente, gracias a Dios, y gracias a los dirigentes y a los papás que trabajan mucho por esto, ¿no? Bueno, creo que se ha vivido una fiesta, tal cual lo preveíamos, una fiesta de los chicos, una fiesta del fútbol, donde todo ha sido armonía, todo ha sido corrección, tanto de parte de los chicos, de la gente, del público, así que, bueno, totalmente satisfecho, y de haber culminado esta primera fase, bien lo dices vos, el resultado que puede haber afectado a mi equipo es simplemente un accidente, pero también lo dijimos en el inicio de esta competencia, que esto es así y que, bueno, obviamente cuando se compite, se compite para ganar, pero no tiene que ser el objetivo fundamental, el objetivo fundamental que se persigue, tanto en esta subsede, como desde que se empezó a disputar este primer torneo mundialito, hace ya bastante tiempo, allá por los años 88, 89, no recuerdo bien, bueno, se estableció, quedó establecido entre quienes tuvimos la suerte de participar en el lanzamiento de esto, de que el fin de esta competencia era la hermandad entre los pueblos, la amistad entre los chicos, hermandad entre los pueblos de nuestra región, de nuestro país, y de otros lugares del mundo, por cuanto nos han visitado en distintas oportunidades, equipos de extranjeros y de otro continente, hasta del continente asiático han habido equipos aquí, el año pasado hubo equipos japoneses, bueno, entonces todo eso está dando la pauta, cierto, de que este torneo es un éxito, es uno de los más importantes torneos, eventos infantos-juveniles que se disputan en nuestro país, y bueno, creo que los objetivos se van cumpliendo, el torneo ha crecido, ha crecido en participación, ha crecido en la madurez de toda la gente que trabaja, y bueno, vos, si estuviste en la fiesta inaugural, vos viste ese enorme gentío, ese público ávido de ver a los chicos en acción, la fiesta multicolor, bueno, todos los condimentos necesarios para que esto sea una fiesta del fútbol y una fiesta de los chicos. Muy bien, muchas gracias, lo dejamos ir seguramente con los chicos, con el cuerpo técnico, con la gente que lo acompaña usted para todo esto, y ya le digo, yo particularmente, bueno, trabajo ahora con un medio, no es cierto, como es este de Pellegrini, me costaba por ahí un montón gritar los goles, pero bueno, esto es así, y hay que tomarlo como es, no es cierto, pero con una gran felicidad porque vemos que el semillero argentino, el semillero nacional, sigue y sigue hacia adelante, y de esta forma vamos a poder salir campeones del mundo muchísimas veces más, aunque no tengamos a Maradona, aunque no tengamos a mucha gente, y sí, chicos que se vienen haciendo. Gracias a usted por su labor, por su trabajo, y por toda la gente que realmente lo acompaña muchísimo en esto que es el fútbol infantil, que cuesta mucho, ¿no? Porque, bueno, ya vemos las recaudaciones no son grandes, pero es donde justamente hay que apuntar, y ustedes lo apuntan, y esto la gente de Pellegrini se lo va a llevar como un recuerdo, ¿no es cierto?, de saber que en Catriel hay gente que lucha y lucha por seguir con esto adelante. Sí, indudablemente ese es nuestro objetivo, participar de una competencia, pero como dije al principio, no importar el resultado, se cumplen los otros objetivos, el de la hermandad, el de la amistad, y fundamentalmente una cosa, los chicos, con todo el trabajo previo que se viene realizando, creo que estamos cumpliendo un objetivo de máxima, ¿cierto? Un chico que está jugando al fútbol, que está participando, que está practicando deporte, no está en la calle. Felices nosotros de poder sacar anualmente un puñado de chicos de la calle. Están haciendo fútbol, están mejorando su cuerpo, su condición física, y su mente también está ocupada en otra cosa. Entonces, felices nosotros de que podemos lograr ese gran objetivo, no teniéndolo a los chicos en nuestra institución, o en cualquier institución, o en cualquier equipo de fútbol, ese chico no está en la calle y está lejos de los vicios que la calle ofrece. Así que, vuelvo a reiterar, felices de cumplir con ese objetivo de máxima. Lo demás, los resultados, bueno, ya vienen, aparte ellos recién se inician, y los resultados adverso, para ellos todavía hay un montón de revanchas por delante. Así que, creo que podemos decir, misión cumplida en esta primera etapa. Ya vendrán, mañana es día de descanso, y pasado mañana, el miércoles y jueves, tenemos las últimas dos jornadas en nuestra subsede, que esperamos que transcurran con la misma, de la misma forma que han transcurrido estas tres jornadas, en medio de una fiesta, y de, digamos, sin ningún incidente, sin nada, que apañe todo esto. Así que, me despido, muchísimas gracias por este tiempo que me han dispensado, y bueno, también gracias a ustedes por el trabajo, por la colaboración, por difundir todo esto, y un saludo grande para la gente de Pellegrini, por el excelente grupo de gente, excelente grupo de chicos, y por, bueno, por ese magnífico grupo de gente, de papás, de mamás, que acompañan a sus chicos, y bueno, que con su presencia enaltecen esta fiesta. Da gusto recibir gente, y bueno, yo espero que su estadía sea placentera, y que puedan llevarse un buen recuerdo de Catriel. Así que, gracias, y hasta cualquier momento. Muy bien, fue la palabra, entonces, del presidente de la Unión Deportiva, Catriel. Ahora sí, nos vamos a descansar, hasta mañana, Dios mediante, y hasta cuando nos tengamos que reencontrar en 25 de mayo, con una nueva fase de este Mundialito Infantil de Fútbol. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! estoy en concentración el reglamento no lo permite no lo permite, no ¿qué haces, copo? inche, 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 queremos boliche inche, 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 queremos boliche somos los gatos negros somos los gatos negros gatos negros dale al regreso gatos negros Muy bien, estamos con una gran personalidad de 25 de Mayo La Pampa, un hombre que trabaja con el fútbol infantil, que es el presidente, el técnico, el delegado, es de todo un poco, ¿no? Muy buenas tardes para usted y para toda la gente de 25. Bueno, muy buenas tardes a la gente de Gatieri, desde ya agradecido por la presencia de ustedes en nuestros estadios, ¿cierto? Muy bien, comentenos un poquito, ustedes ayer tuvieron un traspié, cayeron por un tanto contra cero, pero ¿cuál es la visión y lo que le deja, no es cierto, este nuevo mundialito de fútbol aquí en esta subsede de ustedes? Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos participando en la liga municipal de Catriel, ¿cierto? Incluso con la deportiva Catriel tenemos y seguimos teniendo una amistad enorme para los chicos. Y nosotros trabajamos para los chicos sin interés del triunfo porque descartamos ya todos los triunfos porque el trabajo que viene con las escuelas de otras provincias es distinto a nuestro. Ustedes ven que nosotros trabajamos una hora a veces por semana con los chicos porque el trabajo nuestro no permite. Entonces yo creo que el contrapieje de ayer nosotros es un triunfo porque Macalista en 1-0, pero para nosotros es un triunfo, como les decía a los chicos, porque cuando empezó el mundialito y vimos la sede que los tocó, los equipos, yo les decía perder 2-0, 3-0 para nosotros es triunfo porque no podemos comparar a los chicos el trabajo que hace una escuela con el nuestro. Pero yo creo que el resultado, dos goles en contra en tres partidos, nueve a favor, es suficiente para nosotros. Sí, aparte un poco esta expectativa estaba, ustedes fueron los campeones en Catriel justamente de esta liga infantil de la que estamos hablando y bueno, por allí hasta el mismo Catriel tenía grandes expectativas con el equipo de 25. Lo importante es que, como usted dice, la experiencia estuvo. Muy bien, su saludo para la gente de la provincia de Buenos Aires, lo dejamos seguir trabajando porque está como presidente aquí de todo lo que está aconteciendo y las felicitaciones una vez más por todo lo realizado, lo que van a seguramente seguir realizando. Así es, vamos a seguir trabajando inclusamente creo con la municipalidad de Catriel, creo que se va a hacer la liga de intervenir otra vez. Entonces, para los chicos, bueno, y ver qué posibilidad hay de tener la categoría 87 el año que viene nuevamente acá, ya que creo que vamos a hacer su sede nuevo, según el comité organizador del Mundialito, los tiene otra vez ya previsto que seamos su sede, ¿cierto? Siempre y cuando pongamos un poquito más en el reglamento a favor de la su sede, porque creo que la su sede son las que más trabajan y las que menos beneficio tienen. Entonces, no queremos beneficio para la su sede, sino para la atención de los chicos visitantes. Nosotros tenemos que pagar una inscripción de 400 pesos, donde los árbitros, todo eso, donde una entrada que nosotros cobramos un peso, porque no se puede cobrar más, la gente a veces no tiene como una familia grande para venir a la cancha, entonces nosotros un peso cobramos hoy, todos los días hemos estado cobrando y algunos han entrado gratis, algunas familias, porque, como dicen, la verdad que no es. Entonces queremos pedir al Deportivo Roca una posibilidad más, que se les brinda la su sede, ¿cierto? Bueno, que no paguemos la inscripción y eso sea destinado a la atención de los chicos de la delegación. Y quería agregar algo, era, nosotros, el trabajo nuestro no es ir a buscar un triunfo, porque si fuera eso teníamos que buscar muchos pibes para formar un equipo. Le damos la participación a todos los chicos que están en el año con nosotros. Han venido chicos a ofrecerse, le dijimos que no, porque todo el año tenemos a los chicos participando con nosotros y no nos podemos dejar afuera. Entonces, lo que hemos conseguido, todo esto es la alegría de los chicos y pues el compañerismo que se ha hecho, ¿cierto? Tanto con la gente de Macaliste, que la verdad, de la misma provincia no tenemos ningún contacto, hoy tenemos las invitaciones para ir a visitarlos, igual que la escuela de Obrero Dique, todo. Yo creo que los dejan muchos, este modelito, a 25 de mayo, es la participación, como digo yo, y el compañerismo con tantos los delegados, técnicos, un comportamiento, todas las delegaciones hasta ahora, 10 puntos. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, lo decía al comienzo de la nota y lo vuelvo a reiterar, una gran personalidad de 25 de mayo al cual habría que, en todas las localidades, imitar muchísimo a esta gente que trabaja por los niños. Gracias y un feliz año para todo lo que se viene por delante. Bueno, gracias a usted y también a toda la gente, a todos los clubes, quisiera saludar a 20 de junio, Santa Cruz y bueno, la Unión Deportiva Catiel, uno de los padrinos de nosotros, porque estaba el ingeniero Garro, fue el que los impulsó para que siguiéramos trabajando con los chicos, que los ayudó mucho, mucho y la deportiva los sigue apoyando en todo lo que nosotros por ahí les pedimos. Bueno, muchas gracias por la visita de ustedes. Muy bien, nos vamos entonces ya preparando, dando la alineación, que seguramente vamos a tener ya en nuestra mesa y preparándonos, lo vuelvo a reiterar, para este cotejo trascendental, porque el que gana aquí vuelve nuevamente a la Unión Deportiva Catiel a jugar allí su posibilidad para poder estar en la tercer fase que sería en la provincia de Neuquén.